En un arco la clave es muy importante, pero... ...la quiero de 35... ¿Le damos la vuelta ya? Sí, venga, vamos a dar la vuelta... ...las dos velas estas, derecha e izquierda, para meter la clave... ...vamos a meter las dos velas, esas, en este hueco... ...esta piedra puede pesar unos 200 kilos... ...bate un poco... ...sí... ...baja... ...bajo... ...también tiene que entrar un poquito más... Esto es de aquí a la eternidad, para mí es un momento emocionante... ...se trata de que parezca... ...que primero se puso un sillar... ...ah, pues ponemos el adoquín... ...ponemos el ladrillo visto... ...y luego... ...rematamos la collera aquí... ...ya está... ...bueno pues esto es un proyecto de escuela-taller... ...donde la entidad promotora es la... ...la Universidad Popular de Cáceres... ...y se decidió hacer este puente... ...porque antiguamente había dos puentes... ...y está compuesto... ...por un arco... ...carpanel... ...compuesto de dos... ...de dos... ...aquí es donde se concentra... ...lo que es la filosofía... ...de las escuelas-taller... ...rescatar los antiguos oficios... ...que hoy en día... ...ya no se enseñan en ningún sitio... ...a menos que sean una escuela-taller... ...y a la vez... ...eh... ...realizarlo... ...con las nuevas tecnologías... ...el alumnado... ...son chavales... ...que han... ...dejado... ...la formación reglada... ...eh... ...y aquí lo que se le intenta... ...eh... ...es que aprenda... ...un oficio... ...nosotros empezamos a poner... ...las dos velas... ...eh... ...empezamos... ...una, dos... ...una, dos... ...es la última que se coloca... ...y es la que... ...tiene que quedar... ...a presión... ...es una pieza más... ...que si no encajan las otras... ...la clave tampoco encaja... ...los alumnos han hecho el puente... ...todas las molduras estas... ...todas las... ...curvaturas... ...todo lo que es la caja... ...y los alumnos... ...cada uno... ...cogía su pieza... ...miraba los planos... ...la que le tocaba... ...pues esto es una piedra... ...que la ven... ...que está ya tallada por los alumnos... ...esto es la parte que el alumno ha hecho... ...que es bastante importante... ...es casi, no digamos la mitad... ...es un tercio... ...a tallar del... ...del grosor total... ...del grueso total de la piedra... ...veis que han hecho un tercio... ...una tercera parte... ...la dividimos en tres... ...han hecho una en talla... ...y entonces es una de las... ...treinta y tantas piedras... ...que lleva cada... ...cada lateral del puente... ...ahí están marcadas... ...y sabemos en qué posición... ...eh... ...del arco van... ...yo a veces pienso... ...y me pongo en lugar de... ...aquella gente... ...de aquellas... ...catedrales grandiosas... ...o esos castillos... ...cómo se podría hacer... ...y cómo... ...cómo... ...cómo en aquella época... ...lo podrían hacer... ...no son técnicas medievales... ...no... ...porque hoy en día... ...los escultores... ...las utilizan... ...hoy en día... ...ni siquiera los escultores... ...tienen el manejo... ...que puede tener un... ...un alumno mío... ...al otro lado de la piedra... ...ahí... ...no... Primero, con un taco. Primero, con un taco. Soy monito de carpintería, os voy a presentar a los alumnos. Aquí nos encontramos con Quique, en el que estamos reparando el ancla de la ciudad de Cáceres y lo que es el mástil de madera que se había destrozado. Pues lo hemos restaurado, lo hemos preparado, lo hemos hecho nuevo prácticamente con maderas viejas. Y aquí estamos con el ancla, cambiándole las maderas, haciendo los agujeros con unos tornillos para que se sujeten. A mí ahora me han gustado las puertas de la puerta de Carvajal. Yo era mecánico y entré aquí por probar y me gustó y al final para adelante. A mí me gustaría seguir porque ya que he adquirido la experiencia esta, por lo menos poder seguir formándome y todo lo que pueda. Ha habido un proceso evolutivo. Los chavales cada vez vienen con más nivel cultural, muy bien formados a nivel de estudio, vienen mejor formados. Bien, pues pasamos al centro de máquinas, donde aquí tenemos, como veis, unas máquinas nuevas, de última generación, con todos los sistemas de prevención, de riesgo, de estar trabajando aquí en la máquina. Hola, me llamo Yaisa y nada, yo es la primera vez que empiezo a trabajar en esto de carpintería y es una experiencia muy bonita. Haces cosas muy bonitas y es algo que te llevas a casa, que es una experiencia buena. Los amigos que he hecho, porque me llevo amigos de aquí, de esta escuela-taller, muchas cosas. Me gustaría formarme más en carpintería y si no, pues asturiar. Esto empieza a prender aquí. Está hecho por madera de castaño. Son los cuatro hermanos. Eso ya está. Yo soy de esa negra. ¿Ha sido bien acogido? Sí. La verdad que sí. Es nuestro niño. Es nuestro niño querido. Bueno, estas son las barandillas que se han puesto en la ribera, allí en el marco, donde está hecho el puente y son las que quedan por instalar, que ya se han instalado las demás. Bueno, esta es la camina de pintura, donde aquí encontramos a David y Pablo, que son los que están barrizando una mesa que están haciendo ahora. Mi nombre es Pablo y mi compañero David. He aprendido aquí a restaurar, a carpintería, a armar, a banistería. Pues muy buena. He aprendido muchas cosas. Con el confesionario hemos sabido hacer un montón de cosas, un montón de molduras, manejado, manejado un montón de máquinas. Yo ahora espero encontrar algún trabajo de este oficio y a ver si tirar para adelante con el trabajo. Yo seguí formándome en estos tiempos de correr, como está el trabajo, pues seguir estudiando para poder aspirar a algo más. Y la verdad es que nos sentimos valorados. Y con los compañeros, pues... Espero que cuando salgamos de aquí nos sigamos viendo y todo. Esperando que no perdamos el contacto, que tengamos ahí una amistad. Que no se aprende todo en un día, ¿no? Sino que tenéis que seguir y seguir insistiendo para que el día de mañana seguéis unos grandes artistas en esta materia. Aquí habéis visto parte de los alumnos que estáis aquí, porque otros están en Carvajales trabajando. Y... Hola, hola, hola. Hola, hola, hola. Hola, hola. Mi nombre es Raúl. Este... Yo soy Pedro. Yo soy David. Yo soy Sa. Hemos hecho que todo lo que hay aquí, de las puertas y todo, de madera maciza, lo hemos elaborado nosotros en el taller. Lo hemos traído aquí, hemos hecho montaje y ya nos has pillado recogiendo que nos íbamos allá. Hoy estoy llevando el material de los carpinteros, la máquina de ingletadora y... Normalmente está en el taller de carpintería, se le trae aquí a los carvajales que están poniendo las puertas y las ventanas. Pues sí, porque yo empiezo desde las ocho menos cuarto hasta las tres y tres y media, depende qué hora, kilómetros, mucho. Mucho. Pues ha sido bastante bueno, hemos aprendido bastante. Y me siento más preparado antes que entré, antes de entrar. No entendía nada de carpintería, ahora entiendo bastante. Nada, y ahora ser lo que es montaje de hacer puertas, de poner tapas juntas y saber manejar las máquinas que no sabía manejar ni sabía tocarlas, claro. Pues restaurar un confesionario que teníamos en el taller, que estaba totalmente destrozado. Y también hemos amueblado todas las oficinas de Balondo. Hemos hecho la arquitectura de madera del puente. Las barandillas. Las barandillas. Bueno, hasta la próxima. Bueno, Pepe, buenos días. ¿Qué tal? Pues mira. Buenos días, Miguel Ángel. Me gustaría enseñarte el trabajo tan maravilloso que han hecho los alumnos. Esto es el mortero de cal que han hecho con falsos sillares y tenemos que ver dónde partimos hasta dónde hemos llegado. Es una recuperación del espacio bastante importante. Hombre, le hemos dado un valor a estos huertos de ocio. Le hemos dado un valor y a los chicos que lo han hecho también les hemos dado mucho valor. Ha quedado una cosa preciosa. Se han hecho además como antiguamente se hacía, sin utilizar ninguna metodología moderna. Un trabajo completamente tradicional, de recuperación de una tradición también. No hay que olvidar además que la gente que tiene aquí los huertos siempre se quejaba un poco de que no había vestuarios. Era solucionar un problema también que teníamos en estos huertos de ocio. Esto era un trozo de edificio que había aquí, que hemos recuperado. Se ve la piedra natural que estaba incrustada en el muro. Y aquí podemos ver el maravilloso trabajo que han hecho los alumnos de los distintos talleres. Por ejemplo, aquí tenemos uno del taller de mantenimiento. Buenas. Hola, Tato. Unos días. Uno de los objetivos de obras que teníamos. ¿Esto van a ser los vestuarios? Estos van a ser los vestuarios de los huertos de ocio de la popular. A través de la Universidad Popular además, aparte de las escuelas taller, pues eso, tenemos un programa especial de huertos de ocio que hay que recordar que tiene lista de espera incluso. Estamos intentando hacer más porque en Cáceres cada vez se demanda más tener este tipo de huertos para la ciudad. Ahora por la crisis están llegando muchas familias que antes no llegaban que quieren tener su huerto para poder comer alimentación sana. Claro, además de la importancia que tiene actualmente la alimentación sana y natural. Si nos separamos un poquito, podemos ver que los objetivos, tanto formativos como de obra, se han conseguido. Y esperemos que esto sirva para que nuestros alumnos, en un futuro muy próximo, consigan un buen trabajo. Pepe, que los alumnos, aparte de la formación que se les ha dado, han crecido también como personas. Es algo muy importante que no se puede cuantificar económicamente, pero es un bien social que a través de la escuela taller y de la Universidad Popular se está haciendo día a día. Porque además son chicos muy buenos, que han colaborado absolutamente en todo. En todo, en todo. No solo con la escuela taller, sino el Día de la Paz, en Navidad. Me llamo Pepe, monitor del taller de mantenimiento de edificios de la Escuela Taller Rivera del Marco 1. Se ha hecho obra de fontanería, se ha hecho obra de electricidad, se van a colocar los saneamientos. Alejandro es uno de los que entró, digamos, en última instancia, entró cuando ya llevamos seis meses. Sin embargo, fue un chico bastante avispado, que se ha enterado bien de todo el proceso. Si quieres esta escuela. Más positivo, por lo mucho que he aprendido, yo creo. No sé, mis compañeros, ¿no? Se los he conocido aquí a unos chavales más, ¿no? Aquí tenemos a otro de los alumnos, Rubén Tato, en este momento está trabajando. Estamos montando un techo dobladur por los buenos compañeros que nos hemos echado aquí. Y a conocer a este hombre que nos ha enseñado mucho. A Juntos Ocho María Puzón. A Pepe, Pepe. Pepe de toda la vida, ¿eh? Pepe. Sí, hemos aprendido de todo un poco, ¿sabes? De todos los campos. Brainería, electricidad, contenería, hemos aprendido de todo. Muy bien. El artista del grupo, ¿eh? Aparte de reparador-mantenedor de edificios, bueno, pues una persona que toca la guitarra flamenca y que tiene, bueno, pues el arte en las venas, ¿eh? Sí, por aprender un oficio y, bueno, pues vivir la experiencia esta, ¿no? Los dos años estos han sido muy buenos. Pues nada. Ahora, pues seguir el estudio de la guitarra y si sale algún trabajillo, pues desempeñar cualquier cosa, donde sea, vamos. Me dedico al flamenco, lo que es flamenco, no fusión ni nada, flamenco puro. Supongo. Al profesor sí le gusta. No nos ha querido traer nunca la guitarra para enseñarnos. Hemos tenido que buscarnos la vida para verlo por ahí tocar, o sea que… La guitarra, pero yo creo que antes de que se acabe la escuela se la tiene que traer un día y tenemos que echar unos cantes, ¿eh? Te comprometes a traer la guitarra. Sí, hombre, el último día la traigo. Te cojo la palabra. Está grabado, ¿no? Te cojo la palabra, está grabado. Es Agustín. El alma mata. El grupo, el manita, ¿eh? Te pido anteriormente y alguna cosa ya sabía y eso, pero bueno, especializarse más en la cosilla esta. Es una cualidad que es muy constante y una cualidad es que es una persona muy manita que le gustan mucho las cosas bien hechas y que le gusta mucho cuando hay algo estropeado arreglarlo. En principio ya sabe lo que tiene que hacer, ya se le ha explicado el proceso y bueno pues lo que tiene es que desarrollarlo él solo y solventar los pequeños problemas que le surjan él. Alejandro, ¿has comprobado que el cable este de fase viene de arriba? Pues ya está. ¿Listo, no? Ya está. Vale, luego ya le ponemos las placas, vemos que está a su distancia y después de pintar le colocamos las placas, ¿vale? Vale. Vale, ok. Bueno, yo ya conocía un poco la construcción, ¿no? Pero sí, me vale para coger más agilidad, más destreza y nuevos conocimientos. Pues espero encontrar trabajo pronto, para no tener que esperar mucho y nada. Si no hay trabajo, pues lo dedico al estudio. Y ya por las cualificaciones, rellenar currículos nuevos y… ¿A buscar trabajo? No hay más, no hay más. ¿Y tú? Pues yo… me voy a ir fuera de Cáceres, a buscar trabajo. ¿Te vas a irme ahí arriba? Sí. ¿Te vas a convertir en un chico grande? Sí, sí, sí. Pues ya vamos a ver si encuentras algo. Muchas cosas, no sabía decirte. He aprendido muchas cosas y amigos, sobre todo también. Me gustaría trabajar de eso, pero como están las cosas, de lo que salga. No estaba la cosa para decir que no. Me llamo Nacho, soy el monitor de informática de esta Escuela Taller durante estos dos años. Mi cometido es que los alumnos obtengan la capacidad de utilizar y aplicar las nuevas tecnologías… ¿Cómo puedo meter yo estas fotos aquí? Vale. Seleccionamos, en este caso, las fotos que queremos transferir. Me llamo María, soy de la Escuela Taller, con mármol y con granito. Al final, pues estamos intentando meter todos los documentos que tenemos en el ordenador, en nuestro home mail, para tenerlos el día de mañana que nos vayamos a nuestra casa. Sí hombre, para llevar, por ejemplo, el tema económico y de planos y eso, con el autocaje también. Ahora, cuando acabe, prácticamente intentar encontrar un trabajo. Si estás relacionado con esto, pues mejor. Sí, totalmente. Porque yo cuando entré no tenía prácticamente ni idea de lo que era la piedra natural ni nada de eso. Y ahora, cuando salgo de aquí, salgo, yo creo, bastante preparado. Lo ideal para terminar la escuela, creo que a lo mejor un periodo de prácticas en una empresa durante, yo qué sé, tres, seis meses, estaría bien porque no entraríamos en la dinámica de lo que es una empresa. Aunque aquí hemos tenido una dinámica de trabajo, quizás en una empresa la dinámica de trabajo sea otra, ¿no? Entonces, yo creo que ese sería el punto final para terminar. Así que si tenemos suerte, pues mira, si nos coge alguien, un periodo de prácticas o algo, pues mira, estaríamos muy contentos. ¿Por qué me llamo Jonathan? Pues he aprendido yo, pues muchas cosas. Pues sí, soy capaz de crearme ya con mi propio currículo. Nacho, si quiero eliminar una foto aquí encima, ¿no? Por ejemplo esto. Efectivamente. Verás que aparecen las opciones muy parecidas a lo del menú contextual que hemos visto siempre. Sí. Hola, me llamo Montaña, tengo 21 años y ya mismo vamos a acabar sin ganas ninguna, pero no queda otra cosa. Y muy contenta de haber aprendido cosas nuevas. Si me quiero dedicar a esto, pues ya tengo una base para ver. No empezaría de cero, empezaría con algunos conocimientos y ya sabría por dónde tirar. No salir ya. Vale, pues vamos a ir. Soy Aida. Si yo encontrase algún trabajo de tallar piedra y eso, sí me gustaría. ¿Por qué no? Si es un oficio igual que otro, ¿no? Me llamo Nazaret, tengo 25 años y el trabajo, porque nunca había trabajado así tanto tiempo con compañeros y con un monitor que estuviera todo el día detrás de ti. Sí que he aprendido un valor para poder salir fuera a la calle a trabajar. ¿Qué? Al principio no cogía la máquina grande y ya la cojo. Esto es un elemento constructivo muy en desuso. Aquí es donde te decía yo, Pepe, que podía en los hortelanos vender el excedente de hortaliza y de verdura. Hacer una especie de cooperativa. Hola, yo soy Mónica. Todos los días la vamos a empezar, ponía un ladrillo y se despegaba. Era muy complicado. A partir de la mitad ya va mucho más mejor. Hombre, lo más complicado era el empezar, el arranque. A partir de la mitad va... A partir de la mitad va antes. Sí. Muy bonito. Quedó muy bonito y nos gustó mucho. Qué satisfacción. Nos gustó mucho, la verdad. Qué satisfacción, evidentemente. Porque es que es muy bonita. Yo, la verdad, que tenía muchas ganas de aprender. Uno lo hace una buena. Es que cualquiera lo hacen. Una buena. Esto es una cosa increíble. Es algo antiguo y es bueno aprenderlo porque poca gente lo sabe hacer. Pocca gente lo sabe... Sabe empezar a hacerlo. Sobre todo el empezar. El empezar es lo más complicado. Luego ya una vez que ya han cogido el truquino, pues luego ya nada más que ir cerrando y una vuelta y otra y otra, hasta que llega ya. Y dice, ¿y cómo se suele? Porque yo todavía, digo, no... Llegaba a echar el pegote de masa, ponía el ladrillo y... Y se volvió a quedar pegado. Son chicos de 18 a 25 años, que no tenían experiencia ninguna. Y realmente llegar a hacer esto, les da un valor también personal a ellos muy importante. Gracias a vosotros. Gracias a vosotros. Nos encontramos en el denominado Solar de los Carvajales. Diego, tú es la primera escuela en la que tú has trabajado aquí. Es la segunda. Pero también aquí en Cáceres. Aquí, por ejemplo, están trabajando Jennifer y Presen. Hola. Buenos días. Estamos sentando toda la zona de los frutales de la Huerta de los Carvajales. De la Huerta de los Carvajales. De la Huerta de los Carvajales, vale. De los huertos. Sí. Se prepara el terreno para dejarlo bien a la vista y le habrá en su tiempo el terreno y el aire a la... Vale. Habéis acondicionado todo el espacio, habéis podado los árboles. El éxito es haber conseguido jardinar algo con ellos, que ellos cuando pasen por la calle digan, esto lo hicimos nosotros. Hola, Jenny. Hola. Vamos a empezar con la poda de los rosales y eso hay que darlo ya para el invierno. Estoy aquí y he aprendido. Me lo llevo a casa ya. No sé, hemos aprendido lo que se tiene que cortar, lo que no se tiene que cortar y es... Me gusta. Porque es algo que después ves como... Va al camino, no sé cómo explicarme. Lo hemos podado, lo hemos podado y después ves los frutos y los ves todo bien y te dan la enhorabuena a la gente que pasa por allí. Pues enhorabuena, que lo habéis quedado muy bonito. Eso te llena mucho. Ah, pues aquí estoy yo, estoy buscando trabajo que me quedan 15 días y si me queréis de jardinería yo voy a vuestras casas y me ofrezco a hacerle todas las jardinerías de vuestras casas. ¿Qué tal Aroa? Bien. ¿Cuáles son los trabajos que más te han gustado hacer? Pues sobre todo cuando estamos haciendo trabajo en el invernadero, que estamos plantando, estamos creando nuevas plantas a través de esquejes, a través de semillas. Lo que más me gusta es la producción. Yo la pongo aquí. Me llamo Ismael. He hecho de todo un poco, plantar, trasplantar, podar, desbrozar, coger la motosierra. Pues lo más me gusta es plantar y la desbrozadora también me gusta cogerla y maquinaria y eso también bastante. Me llamo Julián, hemos aprendido un poco de todo, el riego, las desbrozadas. Sí, preparaos algo, pero necesito más experiencia, por lo menos yo veo que necesito un poquito más de experiencia. Nos ha hecho una buena satisfacción con los compañeros, nos hemos llevado todos muy bien y hemos sacado muchos amigos de aquí. Y bueno, y la monitora también, nos hemos llevado muy bien todos y nos hemos trabajado lo mejor posible, nos hemos ayudado con mucho compañerismo y bastante bien, sí. Me llamo Daniel, lo digo quitándole los chopones para que las ramas de arriba lleguen mejor los nutrientes, también para que quede un poquito más bonito. Haciendo, haciendo esquejado, trasplantando, ya cuando termine el curso me pondré a buscar trabajo, si con suerte sale algo, si no me sale nada aquí, pues me iré fuera. Soy Carlos, soy jardinero y tengo 21 años, pues en general me han gustado mucho las obras que hemos hecho en la cañada. Estoy limpiando esto para quedarlo bonito, en el campo y eso sí, pero así lo que es trabajo, trabajo, no. Hombre, pues yo espero que no pase mucho tiempo sin trabajar y si es posible de jardinero, porque este oficio me gusta mucho. Pues de todo un poco, yo que sé, apodar, azachar, no sé, encontrar algo de jardinería, que sería lo que me gustaría hacer. Me llamo Almudena, soy del taller de jardinería y nada, aquí estamos regando el jardín. Hola, soy el taller y estoy ahuecando la tierra para que transpire mejor el agua y la planta pueda respirar bien. No sé, la producción de las plantas, los esquejes, ves cómo va evolucionando y lo ves tú mismo como lo que has hecho, llega a salir bien y todo. Y me gusta más. Tiempo, todos los días un poco y va saliendo. Que ya nos queda poquito, ¿eh? No da pena, ¿eh? Muchas, todos compañeros, madre mía. ¿Qué vas a hacer después? Pues buscar como una loca. Y empezaré a buscar y, pero bueno, todavía no lo tengo muy claro. A lo mejor me quedo aquí o me voy al pueblo, no lo sé. No te preocupes, a verte yo no. Aquí poniendo ladrillos. Hoy es, digamos, el examen principal, porque si quitamos la cercha y esto nos queda todo bien, será un triunfo porque... Yo creo que los riesgos están controlados y es solo un trámite el quitar la cercha. Y ver cómo nos va a quedar el puente es una cosa sensacional. ... Está luchando el muro, el muro está rezando para quedarlos los dos ánimos. ¡Gracias! Abre. El cauce del río, ¿no? Haciendo un puente y haciendo un muro de escollera. Hombre, ensanchada esto, ¿no? Un poco, ¿no? Una buena experiencia. De que nos enseñan, de trabajar, de habituarnos. Está bien, ya sabemos algo. Más que antes, ¿no? Antes no sabíamos nada. Hombre, pues al principio te cuesta, no me venía a las 8 y tú verás... ...de tener un horario, de hacer cosas, de venir con ánimo... ...pero sí, es bueno, viene bien, te acostumbras rápido, vamos. ¿Ah, tienes metro, tú? Esto es fabuloso. Aquí les ha costado entrar, pero bueno, ya lo están haciendo solos. Alejandro, Migue, intentar de que todas las piedras vayan... ¿Ya, ya, a tomar la junta? ¿Mata junta? Vamos todas las piedras cogiendo la mata junta... ...y si tenemos que saltarnos un trozo, nos lo saltamos. Allá abajo, en los carvajales, los servicios que hemos estado haciendo. Eso ha sido muy bonito. La verdad, muy completo. ¿Perdona? ¿Qué tal los monitores? Bien, bien, gracias a Dios, bien. Hay algunos que tienen sus cosillas, pero como toda la gente. No, de verdad te lo digo. Porque tengo que escuchar de... ...si las piedras resbalan o no resbalan... ...y esto empieza a crujir, porque voy a bajar los... ...los puntales... ...y ya baja toda la celcha y el puente ya queda en el aire. ¿Estás bajando? Sí. Está en el aire, ¿eh? ¿Va bien? Porque estos cuatro me van a acabar seguramente hoy, si quieren, vamos. ¿Lo hacemos? Claro. Vale. Están ahora, como puedes ver, citando la celcha que nos ha servido de apoyo. Es casi una de las obras que más se van a ver, porque están en el exterior, están en la calle. Se ha hecho también toda la parte de arriba del jardín, aparte del puente. Se han recuperado los muros de piedra. Han hecho todo el muro nuevo. Se ha retranqueado hacia adentro. Se ha recuperado toda la parte de arriba, donde está la valla nueva, que las vallas han sido hechas por los carpinteros, incluidas estas de aquí. Y unas que faltan de cerrar la parte de escoger, que estamos contando con niños que no tenían conocimiento alguno en la materia. Y es muy difícil también coordinar los diferentes talleres. Han formado partes todos a la vez y han conseguido el objetivo general, que son las dos obras grandes estas, por lo menos rematarlas y terminarlas. Ahí, 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 venga, ¡sácalo! Muy contento, muy contento. Todo nos falta ya retocar un poco y una sensación muy, no sé, muy difícil, pero muy bonita, muy bonita. Montaña, la primera, levanta la mano, Aida, María, Nazaret, da un pasito al frente, Nazaret, Jonathan, Salvador y Alberto. Falta uno que está de baja, José Carlos. Antonio, venga, no la vuelves. Ha quedado muy bien, ¿eh? No, no, satisfacción, satisfacción de que ha quedado muy bien y que es una experiencia nueva. De momento en que esté puesta la sobre clave, si quede la posta puesta, esto va a vestir muchísimo, muchísimo. Todo lo que es este piedra, si quieren ver una cosa y no es igual que se vayan a ver el de Alcántara, porque el de Alcántara lleva juntas, este no tiene juntas, la junta que tiene es la propia piedra. No sé, qué guay, ¿eh? No sé, por satisfacción, no, alegría, alegría de que está ya montadito. Después del trabajo que hemos hecho, muy contento. Demasiado de contento. Sí, verdad. Está muy bien. Sí, hombre, lo pasaremos por él y ya que lo hemos hecho, ya que lo hemos hecho, lo utilizamos hasta que, hasta cuando lo esperamos. Hombre, y cuando vengáis con vuestros nietos, ¿eh? Exacto. Esto lo hace para muchos, muchos, muchos años. Bonito. Este es el confesionario que hemos restaurado, es del siglo XVIII. Viene de la iglesia de Garrovilla. Y ha sido complicado, como han dicho ellos, algunos adjetivos que utilizan, laborioso, complicado, porque las labores de restauración conllevan eso. Pero hay que decirles, y además siempre se intenta que en todas las escuelas se les quede muy grabado, que toda la restauración significa que el patrimonio va a ser herencia para los que vienen. Y ellos entonces han colaborado en esa herencia que se deja a los demás. Y que me siento satisfecho porque ellos han colaborado y la verdad que han hecho un buen trabajo. Sí, te traigo de la OPE unas facturas, ¿vale? Fenomenal. Mi valoración de la escuela es bastante positiva. Es un equipo de trabajo compuesto por grandes profesionales. Y hemos estado muy a gusto, muy bien coordinados, hemos entendido fenomenal. Y así, pues el éxito de la escuela también depende un poco de esto. Somos las dos del departamento de gestión. Y yo también valoro el positivo los dos años que hemos estado y los dos momentos. El último día. Llegó, parece que no iba a llegar, pero qué rápido se ha pasado el último tiempo. Bueno, la verdad es que lo bueno se pasó pronto, ¿verdad? Y los buenos compañeros. Bueno, hasta la próxima. Adiós. Un futuro bueno. Ellos tienen que tener ilusión, la ilusión no la pueden perder. Han aprendido una buena profesión. No pueden desmoralizarse ni pensar que todo está muy negro. Tienen que tirar para adelante. Si con esa edad no piensan en tirar para adelante, no lo van a hacer nunca. Y el empuje que les acabamos de dar lo tienen que aprovechar. Y la verdad es que los protagonistas de la Escuela Taller Rivera del Marco I han dado la talla, pero con creces. Con creces. Dar las gracias aquí a todo el personal que ha trabajado en esta escuela Taller. Especialmente a los alumnos trabajadores, a los monitores. También a todas las instituciones que han hecho posible esto, este trabajo. Y a todas las demás personas, directa o indirectamente, que con nosotros han trabajado para poder llevar este proyecto a cabo. A mí lo que me gustaría apuntar es animarles a eso, al autoempleo. Que nos busquen, que nos van a encontrar para ayudarles en absolutamente todo. Que estamos muy orgullosos de ellos. Que no pierdan lo que han aprendido, tanto personalmente como profesionalmente. Que les va a ayudar en la vida. Yo desde las clases de dibujo técnico, que es lo que me ha tocado compartir con ellos, he intentado aportar mi granito de arena. Y espero que haya salido todo muy bien. La verdad es que los resultados son espectaculares. Que nos busquen, que nos van a encontrar, que estamos para ayudarles. Que tengáis mucha suerte, me ha encantado conoceros, a casi todos os he conocido personalmente. He tenido el gusto de compartir con vosotros muchas cosas, fuera de vuestro horario laboral. Y yo personalmente me siento muy orgullosa de todos vosotros. Y estos son todos los componentes de esta escuela. Aquí estamos para servir a la próxima escuela que pueda venir. Y yo disfrutando e enseñando todo lo que a mí me enseñaron. Muchas gracias. Adiós. 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 ¡Adiós! Gracias por ver el video